¿Cuál es el programa de prevención y detección temprana del colesterol? Si los niveles no son ideales, se debe repetir eso con más frecuencia, ya sea cada año o más. Se hace prevención y detección temprana del colesterol en edades más tempranas si la persona tiene una historia familiar de hipercolesterolemia, o sea, tener colesterol alto. La Comisión Americana de Servicios de Prevención no tiene recomendaciones definitivas en cuanto a tratamiento, pero recomienda que adultos que tengan una historia de enfermedad cardiovascular usen una medicina que se llama estatina, que es usada para bajar colesterol y disminuir inflamación para prevenir enfermedades y muertes, si una persona tiene todo lo siguiente, las tres cosas, de estar entre la edad de 40 a 75 años. También que tenga uno o más factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo, el de tener la presión alta, más de 140 sobre 90, el tener diabetes, el tener colesterol alto o de ser un fumador. Un riesgo calculado de evento cardiovascular entre 7.5 a 10%. Esto se calcula en internet yendo al sitio en la pantalla. Acuérdense que tiene que cumplir esas tres para obtener beneficio en usar la estatina para prevenir enfermedades del corazón. Acuérdense que tiene que cumplir esas tres para obtener enfermedades del corazón.